Las condiciones de operatividad para los trámites de proyectos para pescadores han cambiado y ahora son más estrictos, situación que se trató en la pasada reunión que encabezaron representantes de Conapesca, quienes se reunieron con los hombres del mar de todas las cooperativas del municipio. Esto fue informado por el director de Desarrollo Rural Municipal, Adán Pérez de la O. El funcionario explicó que estos cambios son para bien de los propios pescadores. Informarle al sector pesquero del municipio los nuevos lineamientos y la normatividad operativa que hay que cubrir para la situación de los pescadores ribereños de este municipio para que se adecúen a los nuevos ordenamientos, a los nuevos lineamientos que trae la Comisión Nacional de Pesca para estos efectos precisamente y que actualicen sobre todo su documentación porque muchas cooperativas de este municipio pues no cuentan con los documentos actualizados, los permisos de capitanía, la actualización de los permisos, etcétera, etcétera, todo lo que tiene que cumplirse para que estén realmente actualizados y una vez que se actualicen pues tengan la posibilidad o la oportunidad de gestionar recursos ante esta Comisión, ante las cooperativas que son las lanchas, los motores y el equipo que se requiere para la pesca ribereña pues puedan accesar a ellos los que ya sus lanchas, sus motores ya no están en vida útil. Entonces sí es muy necesario y muy oportuno este tipo de pláticas con las autoridades para que nuestros pescadores conozcan la normatividad. Creo que en este curso despejar muchas dudas, la bióloga estuvo en condiciones y tuvo toda la disponibilidad de informarnos y de informar a los pescadores qué lineamientos tienen que observarse para que se cumpla con toda la normatividad y se puede estar en posibilidad de accesar algunos recursos en este curso. Pudimos ver también que ya incluso ya hay una exigencia de colocarle un chip a las embarcaciones, esto para rápida localización, desafortunadamente que será en esos casos. Efectivamente, Memo. La idea es que los pescadores, nuestros pescadores del municipio y en general todos los pescadores del Estado y del país pues cuenten con ciertas medidas de seguridad. Este chip precisamente es con ese objetivo de que puedan ser fácilmente localizables y puedan en un momento dado, en un momento que desgraciadamente se presentara o no una catastro natural o algún fenómeno natural puedan ser localizados y puedan ser en un momento dado salvaguardados en su teoría personal. Se informó también ahí que ya con la pesca no corresponde a esa garpa como anteriormente lo decía, sino corresponde directamente a la Comisión Nacional de Pesca. Entonces los lineamientos cambiaron, no en gran parte, pero sí hay algunas adiciones, algunas reformas que hay ahí y se invita al sector pesquero precisamente que cumplan con ese ordenamiento, que cumplan con las normas de operación, que cumplan con la normatividad en general para que, vuelva a repetirse, esté en condiciones de poder accesar el próximo año algunos recursos. En la reunión se informó que será hasta el próximo mes de enero cuando se retomen los trámites para proyectos productivos de ellos. Así mismo, se dijo que con la pesca ya es independiente de la zagarpa.